¡Bendiciones! Estás en el devocional y en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. ¡Bienvenido! Hoy me acerco, te siento y no puedo resistir. En diciembre empezamos a hablar sobre la vida de José y la primera parte que hablamos, que también la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, la primera parte se tituló Los sueños de un joven odiado. Y si vamos a la palabra de Dios, vemos que en el libro de Génesis nos relata la vida de José y vemos como una especie de telenovela todo lo que este hombre vivió. En ese anterior devocional hablamos acerca de cómo tú tienes que tener cuidado de a quién le cuentas tus sueños, porque hay muchas personas que son robadoras de sueños. Y si Dios ha puesto un plan, un proyecto, un sueño y tiene un propósito contigo, debes saberlo trabajar en el tiempo correcto de la mano de Dios. Y en esta noche quiero hablar acerca de la segunda parte en la vida de José y lo he titulado Un largo proceso. En el libro de Génesis, desde el capítulo 39 hasta el versículo 41, vemos un proceso de 13 años. Imagínate amigo, 13 años, un proceso en el que el Señor empezó a formar algo especial en José. Resulta que, bueno, te invito a que puedas leer estos capítulos en tu casa para que puedas entrar más a profundidad en lo que papá Dios quiere hablarnos. Entre los procesos que vivió José, resulta que José era un joven de apenas 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. Yo creo que el dolor debió haber sido terrible. Ese fue el primer proceso que empezó a pasar José. Pero José, siendo un joven que amaba y temía al Señor, aunque no entendía y aunque yo me imagino cuántas veces a veces él se preguntaba ¿Por qué mi familia me hizo esto? Si se supone que son mis hermanos. Bueno, ese fue el proceso, el primero, el proceso de ser vendido, la traición. Luego, el proceso de ser tentado. Sabemos que él llegó a la casa de Potifar, un general del faraón, el más importante. Y tenía una esposa linda, hermosa, pero esta mujer quería acostarse con José. Y lo acosó, lo acosó, lo acosó, lo tentó. Y siendo un hombre, yo creo que alcanzó a sentir la tentación. Pero era más grande su amor y temor por Dios y la honra que le debía a ese hombre llamado Potifar, que nunca accedió. Y por salir huyendo de la tentación, fue encarcelado injustamente. Allí en la cárcel, tuvo la oportunidad de interpretarle el sueño a dos personas. Uno fue el jefe de los coperos, que lo encontramos en Génesis 39.14, donde le revela el sueño, donde le dice que pronto va a salir nuevamente. Y va a estar al servicio del rey. Y le dice, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor. Cuando las cosas se vayan bien, háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos. Y ahora estoy en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Ese fue uno de los sueños. Y le encargó a este hombre que no se olvidara de él. Y adivina qué pasó. Se olvidó de él. Otro proceso. El olvido. Imagínate. Vendido, traicionado, tentado, encarcelado injustamente, olvidado. Podríamos humanamente decir, eso es para morirse. Porque uno podría decir, qué propósito tiene mi vida. Ninguno. Ninguno. Porque mira todo lo que vivo. Te sientes reflejado en esta historia, amigo o amiga. De pronto has venido de proceso en proceso, de situación en situación. Y le sirves al Señor. Amas a papito Dios. Estás tratando de hacer las cosas bien, pero a veces dice, ¿qué pasa? Bueno, revisa. Porque puede ser que papito Dios te esté procesando. José tenía una convicción en su corazón de agradar a Dios. Siempre. Por eso, su fe en Dios fue lo que lo fortaleció durante esos 13 años de proceso. Si tú y yo no tenemos una relación con Dios, no podremos aguantar el proceso. Ahora, ¿qué propósito tiene el proceso? Formar nuestro carácter. Moldear nuestra manera de pensar. Cuando José cumplió 30 años, fue cuando le reveló el sueño al faraón. Fue sacado de la cárcel, le reveló el sueño al faraón. Y fue puesto en un lugar de honra. En un puesto muy importante en Egipto. Era el hombre más importante después de faraón. Pero, ¿tú crees que José hubiera podido desempeñar ese puesto si apenas fue vendido a sus 17 años, lo hubieran llevado al palacio? No. No hubiera podido desarrollar la función como la desarrolló. Porque en esos 13 años, donde aparentemente no había nada, en esos 13 años, donde aparentemente José estaba perdido, se estaba formando un hombre de carácter, un hombre con sabiduría, un hombre que sabía tomar buenas decisiones, un hombre que sabía guiar, porque eso fue lo que hizo guiar a faraón. A veces no entendemos el porqué de los procesos. Y pasaron 30 años para que José se convirtiera en un hombre importante. El proceso probó su fidelidad. Probó la lealtad, no solo con Dios, sino con un jefe humano como lo era Potifar. Y aunque todos creyeron que lo había traicionado, Papá Dios, que lo ve todo, sabía que no había sido así. Fue probado su compromiso, su rectitud, el amor por Dios. ¿Y sabes para qué? No para hacerlo precisamente el hombre más importante, sino porque Dios sabía que en el futuro venía un tiempo de hambre, un tiempo de escasez. Y mientras en Egipto se preparaban, había tierras lejanas que iban a sufrir el hambre porque no podían hacer lo mismo que estaban haciendo en Egipto. Y ahí es donde viene el proceso más grande. Porque Dios, a través de José, iba a ayudar a su familia. ¿A los hermanos que lo vendieron? Sí. A ellos mismos. Aún a pesar de todo lo que le habían hecho. Vemos como las cosas de Dios no son como nosotros las creemos. Pero gracias a que José se dejó transformar, procesar, moldear, hubo un proceso de salvación para su familia. Hubo un proceso de restauración porque cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, hubo el tiempo en el que José lloró amargamente, pero pudo perdonar a sus hermanos. Pudo volver a estar con su padre. Pudo volver a restaurar su familia, su relación familiar. Eso no lo hizo solo Dios con José. Dios también quiere restaurar tu relación familiar. Dios quiere restaurar tus finanzas, tu vida personal, tu vida profesional. Pero para lograr muchas cosas hermosas, para lograr cosas nuevas, el Señor primero debe procesarnos. Así que, amigo, yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde te encuentras si lo puedes hacer en esta noche. Si puedes, si estás en tu cama, rodíllate al lado de tu cama. Y dile, Señor, revélame si me estás pasando por un proceso. Si te has alejado del Señor, porque no entendiste muchas cosas y creíste que todo te salía mal, pero no entendías nada. Hoy entiendes que Dios tiene un proceso, un propósito contigo y te pasó por un proceso. Y si tú lo pasas bien, el proceso no va a durar toda la vida. Tal vez no será de un día para otro, tal vez no va a ser en menos de una semana, pero si Dios está contigo vas a poder pasar ese proceso porque va a formar en ti alguien maravilloso, alguien que ni siquiera tú te imaginaste que podrías llegar a ser. Así que, órale al Señor y dile, Señor, perdóname si he renegado en el proceso. Perdóname, Señor, si en el proceso he menguado, si me aparté. Si tú te apartaste, pidele perdón al Señor por apartarte y regresa a los brazos de papá. Él, aun siendo Dios, no nos juzga y no nos rechaza, sino está dispuesto con sus brazos abiertos a recibirte. Habla con Él y Él te va a revelar esas cosas hermosas que quiere hacer contigo. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es sólo para beneficiarte a ti, es para bendecir a los tuyos, para trascender generaciones, para bendecir a todos los que te rodean, porque quiere hacer algo especial contigo en el lugar en donde te encuentras. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento, Escuché a Dios decirme quieto, es un proceso. Proceso, es necesario que pases por un proceso. Proceso, serás probado como el oro. Todo es un proceso. Todo es un juego. Yo soy el que te está pasando por el fuego. Proceso, es el que uso para voltear tu carácter. Proceso, sin este nunca lo prometido, Podré entregarse, ya falta poco, sin retroceso, sigue adelante. Quizás te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando, porque también yo estuve ahí, Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe, y un día llorando en mi aposento, Escuché a Dios decirme quieto, es un proceso. Proceso, es necesario que pases por un proceso. Proceso, serás probado como el oro. No es un cuero, yo soy el que te está pasando por el fuego. Proceso, es el que uso para voltear tu carácter. Proceso, sin este nunca lo prometido, Yo podría entregarme, ya falta poco, sin retroceso, sigue adelante. Proceso, es necesario que pases por un proceso. Proceso, serás probado como el oro. No es un cuero, yo soy el que te está pasando por el fuego. Proceso, profesor, es el que uso para voltear tu carácter. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri, de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga. ¡Gracias!